Estaba el bueno de Gorkality haciendo un directo de Race Room para despedir el año y no se me ocurrió mejor idea que meterme a molestar un poco en la sala online que había elegido Nada menos que con los DTM de 1992 en Mount Panorama De los 5 coches de los que dispone el juego de esta categoría elegí el Ford Mustang y tras un par de vueltas de práctica igual y empezamos la carrera no me podía esperar desde luego que se fuera a ver semejante espectáculo Juegos baratos de PC y consolas en G2A.com, descuento para futuras compras con el código H360, información en la descripción Bueno, vamos al lío a ver si aguantamos la segunda plaza, ahí aparece el que estaba detrás de nosotros, que es Gorka de hecho, así que vamos a ver cómo sale este cacharro Me he quedado parado, había que saltar el embrague a tope me parece a mí, me ha pasado Gorkita Tenía un coche dentro, por eso no he podido apurar por dentro ¡Ah! ¡Qué desastre! Es la primera vez que corro con esto, ha sido un poco yulo porque Gorka está haciendo directo Vamos a ver si podemos pillar a esta gente Aunque el primero iba muy rápido en Quali, así que no creo que podamos estar con él Con Gorka, pues no sé Queda un poco feo el tema de los nombres, pero bueno, ya no voy a quitarlo porque de hecho no sé qué botón es, así que no voy a arriesgarme a tocar lo que no debo a estas alturas Madre mía, ahí te vas al muro siempre Con ese saltito el coche no gira ¡Qué horror de parte con este coche! Es horrible Madre mía, madre mía, madre mía, ¿dónde vamos? ¡Uy, uy, uy! ¡Gorka, Gorka! ¡Polo recto! Allá vamos, allá vamos Bueno, el primero está en otra liga Me parece a mí Gorka no sé si sabe que estoy aquí porque los nombres no los tiene el puesto en el directo Así que... ¡Madre mía, el rebufo! Da igual por dónde vaya, lo voy a pasar, sí o sí ¡Vamos! Ahí está, mira lo que me ajo Uy, uy, espérate Me ha ido largo No más que el primero, es cierto No sé si protegerle, a ver si no me ataca Gorka Para poder pillar a este hombre Ha quedado un poco tarde, así que bien Ah, 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 ah Bueno Ha estado bien Vamos a ver si podemos luchar con... Con este tal Highwayman Estamos los cuatro primeros en un segundo Madre mía O corre mucho mi coche está por defecto el setup O el rebufo es muy bestia Una de dos ¡Vamos por dentro! ¡Hombre, que sí vamos! ¡Ay, ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Que no domino este coche! ¡Que no domino este coche! ¡Oh, Dios! ¡Vamos, Gorka! ¡Lol! No veo Tengo miedo Estoy primero Está Gorka por la derecha ¡Joder! ¡Brutal! ¡No te vayas contra el muro! ¡Ja, ja! Oye, espera Ahora me voy yo ¡Uy, Dios! ¡Qué peligro! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No me esperaba esto, ¿eh? ¡Qué espectáculo! He salido en tercera de esa curva Cuando me he puesto primero ¡Craso error! ¡Craso error! ¡Ay, Gorka! ¡Que largo, que largo, que largo! ¡Uy! ¡Lo ha salvado! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Joder! Lo he dicho Espectacular El poleman está quinto ahora Estamos todos en un pañuelo ¡Vamos, coche! ¡Corre! ¡Corre, que tú puedes! Ahora no le pillo, ¿eh? Vamos a molestarle, aunque sea Espérate la frenada Espérate No Estaba muy lejos ahí Puedes dar gas bastante pronto, ¿eh? O sea, el coche Es inestable Pero se puede llevar Cuesta acostumbrarse a eso Tan rápido, al menos Me ha frenado muy pronto Gorka, ¿eh? Asustado Ha salido mejor que él A ver ahora Ahora, ahora No me cubres El cambio de marcha ¡Uh! No sé yo, ¿eh? A ver, aquí en segunda hora No en tercera ¿Qué antes he salido en tercera? ¡Madre mía! ¡Vaya tortuga! ¡No! ¡Uf! Hay que acercar el muro Cuidado con los saltitos Hay que ir recto Eso es Porque si no Si vas pegado ahí a la derecha Le cuesta girar al coche después Igual te llevas un susto Innecesario A la bajada con calma ¡Uy! ¡Uy! Con calma, sí Venga Con calma, sí Casi Y vuelve el poleman ya Ahí vuelve el poleman que ha salido Vamos, pegado a mí Va, me va a reventar ahora No sé cuánto ¿Cuál era su coche? Igual no, ¿eh? Al parecer por Un tema de la velocidad No sé Va súper lento O yo voy muy rápido O ambas cosas Bueno, aunque sean estas primeras vueltas Ya han merecido mucho la pena Para vídeo tenemos seguramente Aunque al final no salga nada interesante En los últimos 10 minutos Pero hasta ahora Para meterse así de forma random Va Qué guapo Eso que no soy muy amigo de este coche No me parece tan Bueno Frena súper pronto Orca En esta Primera curva A ver ahora A ver ahora si puedo meterme Joder Vamos 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 Mi coche es una bala en recta Vivo el baseline Y por fuera ahora La curva 2 Esta es que lo haces Venga, campeón Es igual si Hombre Hombre Oh No Ole Gorka de Primera a tercero En dos curvas No No, 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 no Sorry, ha dicho Que está segundo Habrá dado igual un poco a Gorka Vale, a serio supongo Malditos botes Qué rabia No, 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 no Wow Slow down tengo No sé cuándo Ah, vale Es automático Lol Qué peligro Qué peligro es que sea automático Qué peligro Madre mía No sabía eso yo de Red Room Qué peligro Qué auténtico peligro Madre mía Una pena Pero ahora ya el primero Imagino que se va a ir fácil A ver si puedo pasar a Gorka de nuevo Ahora Igual puedo Pero no voy a hacerlo limpio Digamos Que mi coche corre mucho más Que los demás Eso está claro Me he acercado bastante Vamos a ver Si aún hay carrera Ojalá Mira, salió por fuera ahí Aunque Gorka está pegado a mí ahora A ver si me ataca Bueno, se queda atrás Vamos, vamos La zona de rectas Es donde yo tengo que recuperar Vamos, está claro Está clarísimo Pero claro Es que segundo y medio Y ahora Gorka me sigue fácil Me sigue muy fácil ahora Está girando rápido a la derecha Para evitar el saltito Uhhh Y aún así Madre mía ¿Cómo vas? Y aquí lo mismo Eso es Esto se podrá hacer a tope Si lo haces muy bien Creo yo Pero es muy difícil Uff Apura Madre mía Aquí la que he salvado antes Nooo Le he mantenido un poco la distancia En la montaña Pero en esta curva ya La he jodido Hablando en plata Y mucho además Ah, qué pena Ahora en teoría Me voy a acercar mucho Pero claro Tengo que aguantarle la montaña A la distancia Para que me sirva de algo Gorka se me ha pegado un montón Ahí he frenado súper pronto Sí, sí Esto es entre Gorka Y yo por el segundo Me parece a mí Sí, sí Completamente A pesar del fallo No hubiera recortado nada Sin haberlo hecho Digo Pues nada A ver si Si luchamos hasta el final Porque Gorka ahora aguanta fácil Cuando estaba allá detrás Me daba la sensación De ir más rápido Pero Ni mucho menos Pero bueno El primero al final Pues ha cumplido Con la ley del Del poleman Aunque ahora se ha ido Uh, y tanto Se ha ido súper abierto He perdido ahí un segundo Fácil No es el primer fallo Que hace Muy Gorka De lado ahí No sé si atreverme A hacerlo a tope Eso No Joder Lo he dicho Los botes me están matando ahí No sé leerlos Joder Qué peligro Estoy bastante más cerca Que la vuelta anterior Gracias a su fallo Y Gorka se ha quedado Es Gorka Gorka Accidente Sí, algo le ha pasado Perdido muchísimo Bueno, pues a ver si Cambia algo Pero lo he dicho Depende de que falle él Quedan siete minutos Unas Imagino que serán cuatro vueltas Pero bueno Nunca se sabe Se ha vuelto A ir un poco abierto ahí A 1.3 No sé yo Si voy a ser capaz No, 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 no Esto es lo que no puedo hacer Perder tanto tiempo Ahí en una curva He abierto él ahora Yo también Aunque no tanto Estoy más cerca que antes Pero Es cuestión de mantener La distancia En la montaña Y en la zona de recta Especialmente La bajada Ahí recorto un montón Ojo, eh Igual ahí a final de carrera Vete a saber Hombre, hombre Tiene pinta, eh Tiene pinta A ver esta zona Vale Ahora con un poco más de cautela Sin arriesgar tanto Estamos más cerca Hay que girar muy pronto Y a ver aquí Esta es la que menos pillo Ahí Esto es lo que menos pillo Joder Uy, uy, uy Los dos igual Baja, baja Gira, gira Bueno, de lado Pero nos vale Nos vale Teniendo en cuenta Lo que viene ahora Que es la recta Que es la recta Nos vale Van a quedar Tres vueltas En el siguiente paso Por meta Y ahora Es que lo dicho Igual si salgo A medio segundo Le paso Me da la sensación, eh Es que es brutal Imagino que él Lleva un coche Que va mejor en curva Pero esto es Demencia La diferencia Fijaos Ole Si señor Aprovechando el derrape Del cambio de marcha Le estoy pillando el gusto A esto Me he abierto ahí A buen 10 Vamos a ver A ver ahora Cómo llego A la curva 2 No creo que me dé Pero Aunque sea Para meter presión Pues Espérate Hombre 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 Que voy Hombre Que voy Hombre Que voy Vamos Que si voy A ver si me aguanta el ritmo En la montaña He ido más rápido En la vuelta anterior No solo en recta Sino también en la montaña Esto se puede hacer A tope Bien O sea Fácil Entre comillas Esto ya no creo Pero el anterior seguro A esta ni de coña Vamos Espérate Si trazas muy bien Igual sí Está por dentro Quitando el bache Y no te salgas Para afuera Tío Ole Oh Holy Fuck Pues me estoy yendo Al final Mira Un poquito de práctica Me he metido Me he metido muy Aquí a lo yolo He visto a Gorka en directo Y he dicho Vamos para adentro Y bueno Poco a poco Vas pillando un poco El truco al coche De hecho no es que sea Uno de mis favoritos Aquí Creo que Desde fuera Es más espectacular Que desde dentro Pero en race room He dicho muchas veces Me parece muy No sé Cambiante todo Como son los coches Muy montaña rusa Algunos me encantan Otros me parecen Completamente olvidables Bueno Sin más Gustos personales Nada más que eso Pero bueno Esta carrera ya la tengo ganada Si no hago el tonto La tengo ganadísima Quedan dos vueltas Una o dos Espérate Puede que sea solo una Es dos trece Dos doce por vuelta Estamos catorce Pues no Esta va a ser la última Bueno depende de mi ritmo Es que está ahí Depende del ritmo Forzaré para que sea la última Porque es tontería No hay nada que hacer Saco dos segundos Con ocho ya Al segundo No tengo nada que hacer aquí Así que forzaré Al final O sea Levantaré el pie Para que llegue el contador Antes de pasar por meta Y nos damos una vuelta Que no va A significar nada En teoría Bueno Estoy controlando La distancia En teoría Voy a pasar por meta Después de que el tiempo Llegue a cero Así que no va a haber vuelta De más Ocho segundos Siete Seis Cinco La meta está al final No al principio Como en el racing Así que en teoría Dos Uno Oh Última vuelta y meta Vale Justo eh Muy justo Muy muy justo Pero bueno Quería provocarlo Ha estado muy bien Completamente inesperado Qué bonito es el coche Desde fuera Mola No ha estado en nada Pero que nada mal Mucha gente me dice Que los servers públicos De race room Que se componen De contenido de pago Son lo más limpio Que puedes encontrar Fuera de racing Y desde luego Si esta carrera Es un reflejo De lo que se suele ver Vamos No me queda la menor duda Pena que los que tienen Contenido gratuito Sean Bueno pues Pues eso Ya sabéis todos muy bien Lo que se puede encontrar ahí Lo esperado Os dejo con unas cuantas Repeticiones de varios momentos De la carrera Con sonido a tope Para que disfrutéis Del rugir de los motores En este famoso Circuito australiano Aunque antes de eso No quiero pasar la oportunidad De recomendar el canal De Gorkality Gorkabarrón Que es la persona Que me empujó A meterme aquí dentro Porque eso es el directo Como he dicho al principio Y dije Vamos para allá Es un canal que se dedica A simulación En general Y nada Os lo dejaré En la descripción Ahí linkeado Si queréis También podéis ver Su carrera on board Incluyendo ese momento De la vuelta Dos o tres Ha sido cuando Estaba tercero Y se ha puesto primero Ese paralelo Que hemos mantenido Durante unas cuantas curvas Y también Cuando se entera De que soy yo El que era el Mustang Con el que hizo Esas luchas En la parte de la montaña Pero ya os avanzo Que no se da cuenta Hasta que se acaba la carrera Vale Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!